El Grupo Temporal de Trabajo para Intensas Lluvias de la provincia de Granma se mantiene activado en completa composición frente a la actual situación climatológica en el inicio de la temporada ciclónica, presidido por Yanay Sikapon Ápoles, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido. Amanece la provincia en condiciones normales, una mañana soleada, luego de un acumulado superior a los 60 milímetros de lluvias. Según el parte meteorológico ofrecido en la reunión de trabajo en horas de esta mañana, la hondonada se ha desplazado, lo que representa un restablecimiento paulatino del tiempo, con posibles precipitaciones a partir del horario de la tarde y durante el fin de semana. Los 13 municipios amanecieron en condiciones normales. Desde los territorios costeros se informan daños preliminares en la agricultura, la vivienda y algunos consejos populares incomunicados por crecidas de ríos y derrumbes de puentes, como es el caso de Media Luna, territorio con el mayor acumulado de lluvias. Los embalses de granma al 49% de capacidad de llenado, lo que se traduce en un acumulado de 42 millones de metros cúbicos de agua, con un incremento del 5%, situación favorable. La única presa que se mantiene vertiendo es Vicana en el municipio de Media Luna, sin representar peligro. La provincia se recupera de los daños ocasionados por las lluvias, se mantiene el traslado y venta de la canasta básica en las bodegas, se comercializan productos agropecuarios en mercados estatales y puntos de venta y se garantiza higiene comunal. Se exige desde el Grupo Temporal de Trabajo para Intensas Lluvias como primera prioridad, la total comunicación con los territorios y la inminente atención a los problemas planteados por la población, producto del evento tropical. Desde Granma, un grupo de corresponsales y el Enaliens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!